Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan apuesto y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso, vanidoso, inconsciente y presumido, falso, helado, rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento, infetuoso, pocas veces, cariñoso, inseguro, de sí mismo, insoportable, como aníbal, insufrible, como amor. Pero, este hombre que tú ves ahí, es más rico que la cresta, me lo llevo a una fiesta y me lo chante solo a mí. Es lo más rico que yo he visto en mi vida, manso cuerpo, manso morso y se gasta el manso manso. Voy a hacerte, yo lo pido, que ya fuera el hermoso, que parece un bombón. Es un machote, se despila hasta el cogote, yo soy chica y buena pa' el enfoque. Tomate un polvo y a rico, manda a la cresta, larga al doña, bésame toda la piel. Y olvídate de la tal piel. Puta, qué rico es el mundo, chupete, es más rico que la cresta.